Y Psel Sandino, para todos aquellos que les gusta el fútbol americano, que lo quieren practicar, que son jovencitos, que tienen la ilusión de estar en un emparrillado profesional en la Unión Americana, tienen que poner atención a la nota que nos preparó la Sandino. Amigos de Super Estadio, ¿les gusta el fútbol americano? En su casa tienen niños, niñas, sobrinos, hijos, nietos, pues esta nota es para ustedes. Me encuentro con Rodrigo González, director operativo de este gran campamento de fútbol americano. Dime, ¿de qué se trata este campamento? Sí, mira, se trata de trabajar a los niños, desarrollar capacidades físico-atléticas con la intención de que ellos puedan potenciar las capacidades que en sí mismos ya cuentan. Este campamento está compuesto por nutriólogo deportivo, psicólogo deportivo, metodólogo deportivo y médico deportivo. La intención es diseñar cargas específicas de trabajo para los niños de ciertas edades. ¿Para qué niños y para qué edades va dirigido? Sí, mira, va dirigido para todo lo que es la etapa infantil en México, el fútbol americano, pero también está dirigido para niños que jamás en la vida han jugado fútbol americano y que les gustaría también participar en este ámbito. Y está de edades de 8 años a 15 años de edad, que es la etapa infantil en México. ¿Cuánto dura este campamento? Este campamento iniciamos el 31 de agosto y concluimos el 5 de noviembre, dura 10 semanas de trabajo. Al finalizar el campamento tenemos proyectado ir a jugar un juego de exhibición a los Estados Unidos, concretamente en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Y bueno, están sumamente invitados, ojalá y nos puedan acompañar. ¿En serio el último partido del campamento es en el Estadio de los Vaqueros de Dallas? Así es, así es, estamos intentándolo, pues ya estás. ¿En dónde te pueden contactar para inscribir a sus niñas y a sus niños? Sí, estamos en la Avenida Santana 750, de San Francisco Cuyoacán, Delegación Cuyoacán, y en las redes sociales, en Facebook es South Football Camp, y en Twitter es South Food Camp. Eli Rivera, la nutrióloga de este campamento. Eli, ¿cuál es tu función como nutrióloga? Gracias. Pues bueno, en la parte de nutrición deportiva es muy importante concientizar a los papis que necesitamos llevar a cabo una alimentación correcta. Entonces, ese es el objetivo realmente aquí en el campamento. ¿Qué pasa si un niño con obesidad viene a este campamento? Pueden entrar los niños con sobrepeso y obesidad. A final de cuentas, nosotros lo que vamos a hacer en las clínicas es orientar a los padres de familia para que puedan llevar a cabo una alimentación correcta, y empecemos a modificar los hábitos que estén a lo mejor por ahí desequilibrados. Eli, ¿cuáles son los planes que manejas? ¿Durante estas 10 semanas? Vamos a hacer nosotros una intervención inicial. En esta intervención inicial pretendemos nosotros tener un parámetro para de ahí partir, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer peso, estatura, cómo llegan los niños, y por medio de un plan de alimentación con sistema de equivalentes, que es la finalidad de que los papás puedan conocer la parte de los alimentos o la alimentación correcta, vamos a estar cada semana ayudándole a los papás en qué se les puede orientar acerca de su alimentación. ¿Y la nutrición es especializada, particular, niño por niño? Sí, es totalmente individualizado, no es grupal, la finalidad es que cada niño sepa cómo se debe de alimentar y en cada familia, porque no todas las familias son iguales, entonces claro que sí va a variar muchísimo de un niño a otro niño. Ricardo Rodríguez, el coach de este campamento, ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, muchas gracias. A grandes rasgos, ¿cómo funciona un entrenamiento en este campamento? A grandes rasgos, son dos horas de entrenamiento que están bien establecidos, ya está muy bien programado por medio de una metodóloga y su servidor, para que dos horas tuvieran de intensidad en la que pudieran entender los fundamentos básicos del fútbol americano en base a un entrenamiento físico-atleta. Al mismo tiempo van a tener clínicas los muchachos de psicología y de nutrición con respectivas áreas de la disciplina que estamos manejando, pero prácticamente durante la semana son ocho, son alrededor de seis horas y media, en dos horas, en cuatro días a la semana. Coach, ¿por qué la gente tiene que inscribirse y animarse a traer a sus hijos a Soul Football Camp? Porque queremos primero que nada que en México exista un crecimiento todavía mayor a lo que ya ha habido en los últimos años de fútbol americano, y para esto que entiendan los fundamentos de este deporte. Es un deporte muy integral, es un deporte donde los niños y las familias se unen, se unifican, y realmente este deporte está creciendo tanto que seguramente va a ser de los muchachos grandes seres humanos. Muchísimas gracias, yo soy Itzel Sandino, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Itzel. Hoy está padrísimo, diez semanas este campamento, señor Briceño. Digo, la gente que nos sigue en Univision Deports en Estados Unidos, habrá muchos de estos en la Unión Americana, ¿no?, para los chavos que practican el rudo deporte, las tacleadas, pero también es muy cierto que es un deporte que genera muchos valores. Sí, el fútbol americano, mucho trabajo en equipo, lina, mucha unidad, lina. Y es cierto, también es un deporte muy familiar, muy, pero muy familiar, eso es muy rescatable, así que felicidades y mucho éxito en su campamento. Gracias.